Hola familia, bienvenidos un día más. Mira, ya está aquí la secretaria ya puesta. Oye, que no te he quitado la correa que acabamos de venir. Bueno, os quería decir que acabo de llegar de Primor porque había quedado con Romesquina. Ya sabéis su canal, si no ya os lo dejaré. Pero la pobrecica no ha podido venir. Como siempre, siempre nos pasa algo que nunca nos podemos quedar en lo que decimos. Pero bueno, hay más días que longanizas, como decimos aquí. Y yo ya que había pensado ir porque quería reponer unas cositas, pues nada, me he ido yo solita. Y os lo voy a enseñar. He pasado por Primor. Ya os digo que son cositas de reposición, o sea, nada del otro mundo. Miradla, es que es. A ver, Nina, me dejas, por fa. Vale. Mirad, en primer lugar, he comprado de Beauty Fórmulas, he comprado un gel íntimo. Es este de aquí. No lo he probado nunca. Pero bueno, se había terminado el mío, que lo tengo en productos terminados. Y gel íntimo femenino no pone nada más. Lo demás lo pone todo en inglés. Es de 250 mililitros. Y el gel me ha costado, me ha costado, me ha salido por... Es que, bueno, femenina, femenina. 1,99. ¿Vale? 1 euro con 99. La verdad es que huele genial. Huele, huele genial. Y pH 5,5. ¿Vale? Bueno, pues esto, una cosita. Luego a Tony le he comprado un desodorante. Le he comprado este de Bavaria. No lo hemos probado nunca. Este es sin aluminio. ¿Vale? Y estaban rebajados a 1 euro... 1 euro... No... A ver... ¿Dónde estás? A ver... ¿Dónde estás? A ver, baño... 1 euro con... Bueno, pues no lo encuentro. No. A ver... Este me ha costado 1 euro con 49. Y el desodorante de Bavaria me ha costado 1 euro con 99. ¿Vale? Entonces, nada, ya en productos terminados os diré porque no lo hemos probado nunca, pero estaban de oferta. Digo, pues mira, vamos a aprovechar. Más cositas. Luego me he cogido 2 labiales de Makeup Revolution. Ahora me ha dado por los rojos, entonces me he cogido 2. Me he cogido el... A ver... Vamos a ver... El Reclis y el Dare. Me he cogido este, que es el Dare. ¿Vale? Es este rojo de aquí. Es este rojo de aquí. No sé cómo lo podréis ver. Es precioso. Y es este rojo de aquí. Y luego me he cogido el otro. ¿Sabéis que estos llevan...? Creo que estos se abren, ¿no? No. Bueno. No sé. Es... Son los primeros que tengo de esta marca. La verdad es que es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Y luego me he cogido este, que es el Reclis. Lo enfoco bien. Es el Reclis. Es este de aquí. Es más oscuro. ¡Buah! Es precioso. Casi me gusta más este. Mirad. Mirad qué bonito. ¿Lo veis? Es precioso, precioso. Lo voy a enfocar más. Es precioso. Vale. Pues cada uno me ha salido a 1,50€. Para probar, pues nada. He cogido estos dos porque ahora, para este invierno, me da por los rojos. Más cositas. Me he cogido de Essence. El quitasmaltes. Me he cogido este. No había otro. Quitasmaltes ultra, pone aquí. Quitasmaltes ultra fuerte, sin acetona. Retira las decoraciones de uñas y esmaltes intensos. Rápidos y eficazmente. Con un efecto blanqueador. Se puede usar con uñas artificiales. Bueno. Con perfume. Mantener fuera del alcance de los niños. Bueno, pues es igual. Es este de aquí. Tampoco lo he probado nunca. Y este creo que me ha salido por 2,99€. 2,99€. Luego me he cogido un... De la marca Time Jones. Un Body Splash de agua fresca de Cherry Blondes. Que huele genial. Es este de aquí. Y este me ha salido por 1,99€. Yo lo he probado allí. Huele... ¡Uff! A ver... ¡Uff! Huele de vicio. Pues 1,99€. Es este de aquí. ¿Vale? De la marca Time Jones. Y luego... De la marca Time Jones también. Me he cogido una colonia de jazmín. Que también huele uno de toalete. Que es esta de aquí. Y esta me ha salido por... A ver... Es que como no lo pone... Por 1,95€. Este de aquí. Es esta de aquí. Y deciros que huele de maravilla. Deciros que huele... ¡Uff! Huele de maravilla. Yo es que tengo una... Que me regaló mi niña. Que es de jazmín. Que la tengo para casos muy especiales. Porque esa es buenísima. Pero bueno... Esta para cada día... Me va a ir de lujo. La otra me la regaló Marina. Y la tengo para casos especiales. Pero esta para diario... Me va a ir súper bien. Esperad un momentito. Que me está llegando un WhatsApp. Vale. Otra cosita. Aquí. A ver... A ver... A esperaros que luego la chica... Vamos... Se ha comportado súper bien conmigo. Ya veréis. Bueno, luego he ido a buscar las mascarillas de IDC. Para... Las de papel. Que sabéis que me encantan. Pero la chica me ha dicho que habían traído unas... Nuevas... Nuevas... De... De los productos asiáticos. De marcas asiáticas que han puesto ahora. ¿Vale? Entonces he cogido... He cogido... Porque además estaban en oferta. Me he cogido... A ver si lo pongo porque... Me he cogido esta... Es que la marca... No tengo ni idea cuál es. Es mascarilla anti-edad. Colágeno y ginseng. Mascarilla compuesta por una lámina de celulosa. Que sea... Bueno, que se adhiere completamente. Modo de empleo. Aplicar sobre la piel limpia. Bueno, esto ya lo sabemos todos. Caduca a los 12 meses. Y esta me ha costado 1,95. Esta me ha costado 1,95. Esta es de colágeno. Colágeno y ginseng. ¿Vale? Es de la cosmética coreana que han puesto ahora. Bueno, pues me he cogido esta. Luego me he cogido esta. Que es mascarilla reafirmante colágeno y coenzima Q10. ¿Vale? Es Beauty Friends. Es esta también. Y me ha costado 1,95. ¿Vale? Esta me ha costado 1,95. Ya os diré qué tal me funcionan. Porque no las he probado nunca. Pero la chica me ha dicho que las marcas de... De estas coreanas y tal son muy buenas. Entonces, bueno, pues para probarlo. Pero ya os lo diré. Otra que me he cogido también a 1,95. Es la mascarilla nutritiva de Jalea Real. Es esta de aquí. También, pues... A 1,95. ¿Veis? Lo pone aquí. No sé si aquí... Es Beauty Friends. ¿Veis? Lo tenéis aquí. Vale, pues esta también. Luego esta, que es la que me ha salido más cara. Es la mascarilla anti-edad de colágeno. Que es esta de aquí. Mejora la elasticidad. Recupera la piel cansada. Hidrata y nutre dejando la piel suave y tersa. Tonifica y cierra los poros. Esta es la que me ha costado 1,95. Esta de todas es la más cara. Pero que bueno, que tiene muy buena pinta. Y si funciona bien, pues no descarto. A ver, son dos euros. No descarto el probarlas, ¿vale? Y el comprarlas. Y luego he comprado esta. Que esta me ha salido por 1,49. Que es para las manos. ¿Vale? A ver si lo veo en castellano por aquí. Bueno, no. Pues vale. Es una mascarilla, pero es para las manos. ¿Vale? Son unos guantes que tú te los pones. Y bueno, y en un principio, pues... Tienes que ponerlos 20 minutos. ¿Vale? Y es que no pone... Bueno, es con argán. Pero es para las manos. También os comentaré en productos terminados. A ver qué tal. Porque también tiene muy buena pinta. Bueno, todo esto es lo que he cogido en Primor. Y la chica, sin decirle nada, para que veáis, que a veces vas a Sephora, te dejas un pastón y te dan una birria de muestra. Me ha dado este serum de Chanel. Esta muestra del serum de Chanel. Me ha dado esta muestra también de Aroma Lisée, de De Cleor. También. Luego una muestrita de la infalible nueva fórmula de L'Oreal, de la base. ¿Vale? También me ha dado esta muestra. O sea, que genial. Yo he alucinado con la chica. Y luego de la marca Shiseido. ¿Vale? Pues me ha dado el trío resistente al envejecimiento. O me ha visto muy Yaya y me ha hecho esta. Vamos a darle... Vale. Pues me ha dado los tres pasos. El serum. La crema y el contorno de ojos. ¿Vale? Las tres muestras también. O sea, encantadísima. La chica, vamos. Se ha lucido. Se ha lucido. Porque ya os digo, a veces vas a Sephora y te dan una birria de muestra de colonia. Va, que te matas. Y a lo mejor te has dejado ciento y pico de euros. O hay gente que se deja mucho más. ¿Vale? Bueno, pues nada. Esto ha sido en primor. Y luego justo por delante estaba tipo. Entonces he visto que estaban de oferta también. Vale, sí. Estaban de oferta también. Y me he cogido. Porque no los he probado nunca. Y se me habían terminado. Y iba a buscar. Pero mirad. Como estaban de oferta. Pues me he cogido dos desmaquillantes de ojos. De estos bifásicos. No sé si vosotras las habéis probado. Supongo que sí. Pues nada. Yo me he cogido dos. Son de 125 mililitros. ¿Vale? Es el bifásico. Y me ha salido cada uno con... Por cuatro con diez. ¿Vale? Estaban de oferta. Y todo con eso lo encuentro un poco carito. Pero bueno. Que si funciona. Pues oye. Los he cogido de oferta. O sea que estoy súper contenta. Y luego he cogido. El Longwear Ails. Este. El... El delineador negro. El Ultimate Pen. A ver. Es este de aquí. Que también. ¿Veis? Tiene esta punta así. Y... Mirar. ¿Vale? Pues nada. También estaba de oferta. Tienen las máscaras de oferta. Tienen todo lo que es... Cremas, tónicos, limpiadoras. Todo eso están al 30% de descuento. Y el... Y el eyeliner me ha quedado por... 3,90. ¿Vale? 3,90. Bueno. Ya sabéis que Kiko no da muestras. Esto por otro lado. Y entonces me he pasado por Flormar. Por Flormar solo he ido por una cosa. Y parece extraño. Pero con todos los esmaltes que yo tengo. No tenía ninguno rojo. No tenía ninguno rojo. Rojo. Y... Y mira me ha dado... Esta vez por los rojos. Yo que sé. Y entonces pues nada. Me he ido a Flormar. Porque sabéis que a mí los esmaltes de Flormar me encantan. Y nada. Pero solo iba por el esmalte. Y solo he cogido el esmalte. Y es este de aquí. Esta gama no la he probado nunca. No tengo ninguno. Es el Super Shine. Perfect Polish. Y es el número... 18. Es este de aquí. Y es el número 18. A ver. Es que con la luz no sé si lo vais a ver. Pero es rojo rojo, ¿eh? Es rojo rojo rojo. Vale. Pues ya está. Este de este formato no tenía yo ninguno. Y allí también tienen en oferta... Tienen el... Si compras dos, te regalan el tercero. O sea, dos por tres. ¿No? Exacto. Vale. Y la chica pues me ha dado también una muestra de unas cremitas. Bueno. Tu constructor de belleza. Flormar. Advan... ¿Eh? Adbice. Vale. Pues nada. Me ha dado... La crema de día, la crema de noche y el contorno de ojos. ¿Vale? O sea, si tú compras, por ejemplo, la crema de día y la crema de noche, te regalan el contorno. O si compras el contorno y una de las cremas, pues te regalan el otro. Pero eso lo tienen en todo. En... En los quitasmaltes, en las toallitas, en... Tienen un montón de cositas. Así. Tres por dos. Y ya está, familia. Esto es todo lo que me he comprado. Y os he dicho que la mayoría de cosas era para reponer. Me encanta, me encanta. Mira qué chulos. Es que son muy bonitos estos labiales. Entonces, yo hoy llevo este de Wet n' Wild. Que es el Dark Wayne. Es este de aquí. Este ya lo tengo yo del año pasado. He estado mirado en el stand de Wet n' Wild, pero no... Es este de aquí. ¿Vale? Los que habían son los que tengo. O sea, no he visto nada nuevo. Entonces, pues nada. No he cogido nada. Y ya está, familia. Espero que os hayan gustado estas mini compritas. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao.